¿Qué? Estamos bailando ahí, Luis Dimas. Es que no, Luis Dimas y además la seña, la cortina musical de nuestra estrella de Planeta Futuro. Que también estaba bailando Luis Dimas porque este es el otro rey del twist, pero además el rey del Planeta Futuro. ¿Cómo te vas, Luis Dimas? Muy bien, me gusta más la salsa, sí, pero lo voy a mojar para otro momento. Juan Manuel, Soledad, les quería hacer un comentario. Nosotros hemos mostrado en este segmento varias veces robots y ustedes lo saben. Por lo general mostramos robots, el robot perro, los robots que bailan o el robot militar, etc. Bueno, la imagen que tenemos de la robótica y muchos de los futurólogos también, de los expertos en robótica, hablan de que estas máquinas en el fondo lo que deberían hacer es trabajar junto a nosotros. Es de ser nuestros compañeros, es de aliviarnos la pega, por ejemplo, en la casa, ¿no? Soñar con esto de la robotina o del robotino, ¿cierto? Con labores domésticas. Por favor, esto está recién salido del horno, fue comunicado por Google, o mejor dicho, su matriz, que se llama Alphabet. Señor director, veamos cuáles son las imágenes, porque en las oficinas de Google, en Estados Unidos, están circulando 100 de estos sujetos. Son 100 robots de aprendizaje general. Ojo con eso, y esto es bien interesante, quizás no son tan vistosos como los que están bailando, los que saltan, los que hacen acrobacias, pero miren lo que está haciendo. Está limpiando, está sacando las migas de una mesa y lo hace solito y está aprendiendo. ¿Qué es lo que han comentado? Hay una filial que se llama Everyday Robots, que son robots de todos los días, que ha anunciado oficialmente que hay 100 de estos robots que ellos ya le enseñaron con una técnica nueva que se llama aprendizaje por refuerzo, es decir, por repeticiones. Ya le enseñaron, por ejemplo, a separar la basura, pero ahora se dieron cuenta que con pequeñas modificaciones estos robots también pueden hacer otras cosas, por ejemplo, limpiar la mesa, como veíamos, juntar las sillas, como estamos viendo, abrir una puerta, cerrar una ventana, es decir, estamos avanzando, ¿por qué no en una de esas también estar acá, hablar en mi lugar? También puede pasar en el futuro. Bien, esto está avanzando mucho y esto es muy interesante porque ellos dicen, esta es la visión de la robótica que queremos para el futuro, robots que pueden ayudarnos, por ejemplo, a los adultos mayores, muchos de los expertos dicen que los robots son los que van a poder acompañar como robots de compañía, robots sociales, a adultos mayores también, que sabemos que hay muchos que están solos, quizás una inteligencia artificial robótica va a ser su mejor compañero. Vamos a ver cómo avanza esto, pero está recién salido del horno directamente desde Google. También, ¿por qué no? El Switch. Ah, ahí estuvo el boomerang, llegó de vuelta, llegó de vuelta, estuvo muy bien. Vamos a seguir avanzando y por favor pongan atención porque hay un hombre que hace muy poco que estamos viendo acá que se llama Anthony Fauci, que es un destacadísimo, sino una eminencia mundial en infectología, en epidemiología, el asesor principal de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Este hombre hace muy pocas horas, de hecho, dijo, vaticinó que el próximo año esto debería estar más o menos controlado, que esto va a ser una endemia, la pandemia va a ser como una gripe, ¿no? Lo dice un hombre que tiene mucha autoridad. ¿Por qué estamos hablando de este hombre que es conocido a nivel mundial, que ha sido destacado en esta contingencia del coronavirus a nivel planetario? Bueno, este hombre es uno de los platos fuertes y debo decir en lo personal que es un golazo de la próxima edición del Congreso del Futuro que ya se ha anunciado. Así es, va a estar participando de este Congreso chileno. Veamos algunos detalles de este Congreso porque este es uno de los eventos más importantes que tiene nuestro país por lejos en lo que es divulgación. Miren, Congreso del Futuro 2022, Aprender a Convivir. Aquí está Anthony Fauci, asesor médico del presidente de Estados Unidos. ¿Cuándo comienza esto? Del 17 al 21 de enero. Lo primero va a ser en la región de Magallanes, ¿ah? 80 expertos invitados, 10 regiones, 4 premios Nobel, pero el principal, para mi gusto, es este hombre que está acá, insisto, muy destacado en un evento que ya es considerado como el cuarto evento de discusión científica y filosófica más importante del mundo. Y ojo, el único, completamente gratuito, que ha sido seguido por millones de personas. ¿Qué cosas podemos saber? ¿Qué ventajas puede tener Chile haciendo esta mirada al futuro? Se lo preguntamos a uno de sus principales organizadores. Tenemos la posibilidad de transformar a Chile en un potencial estratégico para el planeta. Es decir, que desde Chile le podamos dar hidrógeno a toda la humanidad y salvar al planeta. Que Chile pueda salvar al planeta para que podamos, así como humanidad, dejar de usar los combustibles fósiles. Podemos desde Chile generar el cobre verde para la transición eléctrica, para la electromovilidad de todos los autos del planeta. Todo esto y mucho más los invito a verlo en el principal evento de ciencia, de pensamiento nuevo, de filosofía, que es el Congreso del Futuro. Excelente, excelente el Congreso del Futuro. Vamos a seguir avanzando con otro tema que también tiene que ver con futuro. ¿Usted vio esta película? Esta película se llamaba El Marciano, ¿no? Con Matt Damon. Él viajaba a Marte, había problemas, no podían volver, no podían despegar, y tenía que quedarse tres años esperando que lo pasaran a buscar. Entonces tuvo que ver la posibilidad de plantar comida en Marte, algo como un desafío casi imposible por las condiciones, ¿no? La aridez, el suelo, no hay nutrientes, no hay nitrógeno. Es muy difícil. Bueno, en la película al menos cosecha algunas papas y logra sobrevivir. Algunos se han preguntado, eventualmente, si queremos ir a Marte, tenemos que poder hacer esto, es lo mínimo. Pero se han hecho algunos intentos, por ejemplo, con lechugas, han tratado de imitar las condiciones de Marte y no han habido muy buenas noticias. Sin embargo, una empresa en particular, que se llama Heinz, que hace Ketchup, hizo hace muy poco un lanzamiento y dio a conocer que después de dos años, en lo que es conocido como la Casa Roja, con la ayuda de astrobiólogos y expertos en salsa de tomate y en ketchup, lograron algo que hasta el momento no se había podido hacer. Después de dos años lograron cosechar tomates en lo más parecido a Marte. Ellos imitaron en esta Casa Roja las condiciones atmosféricas, la regolita, el regolito que hay en el suelo, que es este polvo rojo, la ausencia de nutrientes que tiene nuestro planeta, que nosotros plantamos algo y crece, y después de dos años lograron tener tomates suficientes para poder hacer la primera salsa de tomate, en este caso, algo así como marciana. Esto es una noticia muy, muy interesante porque es un avance de nivel mundial que nos permite soñar con que eventualmente podemos cultivar algo en Marte. Ahora algunos preguntarán, y está la vieja polémica, ¿para qué invertimos tanto en hacer esto? Bueno, la respuesta es que esto podría tener también una bajada acá, en nuestro planeta. Podemos replicar esta tecnología o esta forma de cultivar en la Tierra misma, sobre todo con todo lo que tenemos hoy en día del cambio climático, sobre todo lo que tenemos con generalmente las zonas de sequía, que en el fondo tienen estrés hídrico y tienen de repente condiciones muy complejas como nuestro desierto de Atacama, etc., nos va a permitir efectivamente extrapolar estos hallazgos o esta forma a cultivos en la Tierra, que es una de las cosas que más nos importa hoy en día. Y otra cosa que pasa en la Tierra, en nuestro planeta, es que nosotros nos hemos basado, nos hemos acostumbrado al consumo rápido, a lo desechable, y todo esto está montado sobre el petróleo. Y es el gran problema que tenemos con el cambio climático y con sus derivados, es decir, con el plástico, todos usamos plástico y el que diga que no, que dejó de usarlo, está mintiendo. El problema es que genera una contaminación increíble, ¿no? Y la mayoría llega al mar. Es por eso que hemos querido contarles esto, porque Megamedia, a través también de nuestra área dramática, ha iniciado esta campaña que se llama Amar Profundo, Limpia Profundo. Y esto tiene que ver con que mientras está a punto de comenzar, ¿no?, de debutar la teleserie Amar Profundo, Magia Oculta, Fuerza de Mujer, todo el elenco se ha dedicado allá en la playa a recolectar los desechos acumulados. Todo esto en la caleta de Cocholwe, donde se está grabando nuestra teleserie. Entonces ya han iniciado esta campaña junto a las personas que estaban ahí, pero ustedes ven a los actores, actrices de nuestra teleserie, nuestra próxima teleserie, que se sumaron para concientizar, para llamar a la población a que si vamos a la playa, llevemos nuestra bolsita, dejemos nuestra basura y nos llevemos la basura a la casa. ¿Por qué? Porque la mayoría termina, ¿dónde? En el mar, que es el vertedero que tenemos hoy día, lamentablemente. ¿Y quiénes comen ese plástico o ese microplástico? Los peces, las aves y finalmente también nosotros. Conversamos con algunos de los actores, de las actrices que están participando de esto. Escuchen. Creo que todos nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que es el planeta, lo que está pasando con el planeta. Y todos y cada uno en particular tiene que preocuparse de reciclar, de limpiar, de estar atentos. Es muy importante que seamos responsables con lo que votamos. Si vamos a comer un huevito, si vamos a comer un chocolatito, alguna cosita, lleve su bolsita de basura y meta el desperdicio ahí en su bolsita. Y si no hay un basurero grande dentro de la playa, ni afuera de la playa, lleve su basurita y la bota en su casita. Excelente. No nos vamos a ir sin hablar de tecnología. Por favor, mostremos la imagen que tenemos preparada, porque hay un gigante que dice, estoy presente, estoy acá y voy a marcar el futuro. No hablamos de Tesla. Cuando hablamos de electromovilidad, hay varias compañías que quieren pelearle a Tesla. Y una de esas se llama X-Pen, que es un gigante, en este caso de Asia, de China. X-Pen ha anunciado este automóvil, que es el X-9. Después de hacer además ese auto volador que ustedes están viendo con 15.000 vuelos seguros hasta la fecha, ha sacado al mercado ahora el X-9. Lo más interesante es que este auto, escuche bien, puede cargarse en 5 minutos. Con una supercarga de 5 minutos te da una autonomía de 200 kilómetros. Esto no se había logrado hasta la fecha y nos dice entonces que este futuro con la electromovilidad es muy posible y es muy bueno porque además está empujando los límites de la tecnología de carga. Y esas baterías que se necesitan, necesitan litio, necesitan cobre. ¿Y quién puede generar eso? Quizás... Chile. ...nuestro país. Querida Soledad. Nuestro Chile. Gracias, Daniel. Sí, querido Daniel. Éxito. Bueno, el fin de semana nos seguimos viendo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasa el fin de semana? Porque hay futuro político también. Ya, chao, Dani. Chao, Dani. Un abrazo.